Desde la sala de redacción de la prensa gráfica, les presentamos las noticias más importantes de este jueves 10 de febrero. René Portillo Cuadra, diputado y jefe de fracción del Partido Arena, catalogó el desafuero de dos diputados de nuevas ideas como un mensaje de advertencia para los demás parlamentarios de la fracción que quieran tomar decisiones propias. Además, dijo que el desafuero dejó ver las divisiones internas del Partido Oficialista, en el que existen tres grupos en pugna que buscan tener el poder partidario. Con el desafuero, Balmora Aguilar y José García serán procesados penalmente por el delito de cohecho luego de la filtración de un audio en el que presuntamente negociaban con el exfinancista de Nuevas Ideas, Roy García, para dividir el partido. Autoridades de la PNC dieron a conocer que en El Salvador existe un promedio de 1.5 reportes de desapariciones diarias. Solamente en lo que transcurre del 2022 ya se contabilizan más de 60 denuncias por esta problemática. Las cifras van de la mano con el hallazgo de fosas clandestinas en diversos municipios, siendo la última encontrada en el paisnal San Salvador, en donde según declaraciones del director de la policía, Mauricio Reaza Chicas, podrían encontrarse cuatro jóvenes desaparecidos a inicios de 2021. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, desestimó la denuncia de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, sobre el espionaje que comunicadores han recibido por parte del gobierno de Nayib Bukele. Para Ulloa, todo se trata de una medida para desviar la atención y agregó que en el país no hay ningún riesgo personal para el ejercicio del periodismo. Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas respondió que lo que busca es una investigación seria de la Fiscalía y no juicios de valor. Ante la inacción por parte de las autoridades encargadas, el Gremio de Comunicadores está trabajando una investigación de manera independiente para demostrar desde el periodismo los millones gastados por el gobierno en la contratación de programas digitales para el espionaje. El diputado suplente de Margarita Escobar, Guillermo Portillo, presentó este jueves 10 de febrero su renuncia al partido Arena. Entre las motivaciones de la renuncia del diputado se encuentran las decisiones que, según él, han causado fracaso electoral y la pérdida de identidad del partido tricolor. Sobre la diputada Escobar, el ahora exarenero detalló que la legisladora se ausentó en noviembre del año pasado por problemas de salud y que no pudo sustituirla porque no recibió el aval de la dirigencia del partido. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana en una nueva emisión de Noticiero LPG.